Buenas noches, un día más estamos ante la escultura de Roberto Mata celebrando que un once del once nació en Chile, en Chile Roberto Mata y queremos hablar con Pedro que conoció directamente a Roberto Pedro fue asesor quinto centenario en el 92 y fue el que llevó la negociación con Roberto Mata en Sevilla para traer la escultura, lo voy diciendo bien, tú corrígeme Sí, yo, hombre, me gustaría que se citara de alguna manera aquí a Elizabeth Burgos porque Elizabeth Burgos entonces era la directora del Instituto Francés de Sevilla en una época muy importante, que había muchas actividades culturales y mucha programación muy interesante y Elizabeth Burgos era la exmujer de Regis Debré Regis Debré había sido ministro de Cultura del gobierno francés y también es ideólogo y filósofo de la izquierda francesa y europea, claro y esta señora fue la que con su amabilidad y su esplendidez fue la que me presenta el proyecto de la posibilidad del monumento de Mata que bueno, que eligiéramos lugar y sitio y que podía ser posible la donación y tal bueno, pues muy bien, aparte hubo una exposición que también organizamos una gran exposición de Mata donde hay un catálogo que Juan José lo conoce muy bien donde tenemos, exactamente, donde escribí, en fin pero yo quiero desde aquí dar mi agradecimiento a Elizabeth porque fue una persona muy interesante y muy espléndida y muy entregada a su gestión cultural y ya te digo, sin nada a cambio, ¿no? Elizabeth es una persona maravillosa Pero aparte de Elizabeth me gustaría que hablaras de la magia y Mata Bueno, sí, bueno, es que Mata es único Mata es un personaje que yo tuve la suerte de conocer porque yo creo que era el resto de la generación del 27 ya, ¿no? del único que quedaba vivo Bueno, Alberti, que entonces también vino tuvimos el honor de tenerlo aquí y Mata era un personaje, bueno, era un artista era un hombre especial con un poeta un poeta que cada cosa que hacía se reflejaba su sensibilidad especial, digamos, ¿no? Él yo recuerdo que lo que decía lo único que pide Mata es que el monumento esté al lado del mar Entonces, claro, cuando Elizabeth y yo venimos y vemos sitios, lugares y tal pues el sitio era el adecuado, ¿no? porque el principio, el final de la calzada no estaba disponible para el ayuntamiento no estaba disponible No estaba disponible yo no, tampoco vamos a más y es verdad, había una fuente entonces, quizás No, no, ahora, ahora No, no, pero era... Exactamente, entonces, bueno, pues no al lado del mar, ya me diréis que hay otro sitio y aquí, quizás a lo mejor Perdona, el mar como vínculo Sí, sí, maravilloso Europa, América A lo mejor Mata le hubieran gustado el otro extremo pero claro, el otro extremo maestro que es que el monumento necesita una seguridad el monumento necesita una atención que lo vea la gente y aquí esto es un escaparate de San Lucas Perdona, explica lo de la seguridad lo que costó traer... ¿Por qué hubo que arbitrar unas medidas de seguridad para traer esta escultura que no se puede mover de cualquier manera? No, 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 las piezas artísticas hay que moverlas con muchísimo cuidado con muchísima exquisitez y con muchísima atención ¿Con seguro? Por supuestísimo esa pequeñísima partida que se gasta el pueblo andaluz es para el transporte y la seguridad ya está porque la pieza vale muchísimo más sin comparación es que no tiene vamos, que hablamos de 50.000 euros que costaría eso pues serían pues 500.000 o sea, estamos hablando de algo ridículo ¿Él se relacionó con Carmen Lafón? Bueno, tendría contacto ya a ese nivel yo ya privado Bueno, en la exposición que tuve en Sevilla Carmen Lafón fue su anfitriona lo atendió en Sevilla en fin, fueron amigos fueron amigos y en fin estamos tratando de ponernos en contacto con Carmen Lafón a ver si es posible y por qué no nos hablas tú desde el punto de vista artístico de la obra Bueno, mi relación con la obra viene ya un poco viene de lejos ¿no? Pues se me encarga que hagan un trabajo de una obra contemporánea y yo pues que mejor que elegí esta y por ahí pues empecé a indagar estudiar averiguar entonces primero no, primero fue con Manolo Vital porque era el alcalde que estaba aquí en el momento Manolo Vital me dice ponte en contacto con Pedro bueno, con Pedro había sido compañero mío y no estaba aquí en aquel momento pero Pedro Alfa Gemi o Pedro ¿cómo se llamaba? Me decía Pedro que es que era un poeta para todo Pedro Alfa Gamma me decía que era mi apellido era la letra alfa del abecedario griego y la gamma del abecedario griego entonces él decía a Pedro y ponía alfa gamma entonces pues ya empiezo a averiguar cosas a ver la obra la obra de de Matag que sobre todo él es pintor la obra tridimensional llega más tarde y esta obra la hace ya en el periodo en que está viviendo ya en Italia y se pone en contacto en aquel momento tenía esa exposición en Sevilla como Pedro ha relatado y cabe la posibilidad de que esa obra llegue a Andalucía de Andalucía pues hay varios novios que quieren la obra Pedro ha dicho que Córdoba estaba detrás ¿no? en realidad mi programa era el del quinto centenario estábamos conmemorando eso y claro cualquier ciudad cualquier ciudad que tuviera relación con el quinto con América con el quinto con el centenario con el descubrimiento de América pues estaba ahí como candidata a poder quedarse con el monumento por supuesto que sí claro cuando mata se le habla de Sanlucía ¿te sientes cuando escuchas que hay gente que dice que es una obra mojosa que no la quería nadie? bueno por un lado yo he sido crítico de arte contemporáneo durante muchos años entonces estoy acostumbrado a que la gente no entienda ni a Picasso entonces bueno pues ya uno se endurece con los años pero te duele que todavía la gente no tenga ese desprecio yo creo que más que nada es ignorancia no estoy acostumbrado ¿qué voy a hacer? si no no podría vivir seguimos con la obra Juan José bueno pues él intenta recoger una iconografía de que una distintas culturas es la que la primera que tiene a mano es la de la de Chavín la que por sus por sus raíces andinas que el Chile el norte sí es la cultura primigenia de de los Andes y hay unos símbolos ahí que están recogidos y también introduce de la cultura occidental porque lo intentaba es sumar sumar distintas culturas y es la que aparece como una especie de como él llama alfabeto y verbo para un mejor entendimiento entre todas las culturas estas son palabras no son mías en realidad es un tótem es un tótem es un tótem y es una antena una antena para recibir toda la energía positiva del universo claro el cosmos no entonces el universo ahora entonces lo que pretende esta cultura es condensar en sí misma en ella misma todas nuestras energías positivas y es muy difícil porque siempre hay que tener presente el material en que está hecha la obra la obra está hecha en acero cótem un acero fuerte no está oxidada señores no está oxidada el acero cótem es así o sea que va a estar siempre así y este acero va posiblemente dure pues cientos y cientos de años y miles de años así o sea que es su naturaleza de ese material material muy duro muy noble muy fuerte y claro trabajar eso como decía Paco El Mengló un artista contemporáneo escultor nada más que los cortes nada más que la producción no la obra de arte ni la firma de Mata sino la producción de la pieza es muchísimo dinero muy cara muy cara y entonces Mata a través de la simbología como muy bien ha dicho Juan José de distintas culturas precolombinas lo enlaza con su propio lenguaje y con su propia sensibilidad contemporánea porque la gente del 27 es la gente más más local y al mismo tiempo más cosmopolita del mundo entonces ahí está nuestro Dorca nuestros grandes poetas del 27 y él lo que hace es universalizar ese lenguaje de ahí que aparezcan elementos de las culturas distintas culturas que Juan José lo sabe mejor que yo distinguir unos de otros pero que lo que está utilizando es eso o sea el lenguaje precolombino rehaciendo y haciéndolo universal contemporáneo claro hay manos entrelazadas hay manzanas hay que habla de vamos de una hay una serie de colutas sí, sí y son distintos yo he intentado dividirlas y encuentro hasta cinco figuras seomorfa superpuestas superpuestas y en este él tiene una maqueta que me ha dicho hace un rato que es artista Juan José también él tiene una maqueta y lo ha copiado o sea que fíjate tú si él sabe perfectamente el valor ya físico ¿no? del monumento que por otro lado como veis está mal iluminado está hueco mal iluminado eso no me refiero me refiero a lo que es la factura del monumento está hueco o sea como como el autor lo que pretende es que lo llenemos nosotros con nuestra energía bueno con esa maqueta que yo hice intenté porque digo yo y si a esto le metemos un foco dentro del lugar alumbrado para arriba y claro esa luz recorta todas las todas las formas y se ve desde lejos sería un faro estaría bueno estaría bueno porque la escultura la verdad es que no la han dedicado nada 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 de atención salvo el azulejo que puso mariuca con cejala de cultura hay que agradecérselo que es el único y también había una una farola que estaba aquí que eclisaba totalmente si venía por allí no se veía la escultura mariuca se encargó de que esa farola la moviera y en ese azulejo dice explícitamente que mata quería donaba la escultura la escultura a condición de elegir el lugar y está el escudo de esa luz del ayuntamiento es que el azulejo es muy posterior se puso muchos años después que la obra y contaba la historia un poquito le recordaba la inauguración de los azulejos y eso es más épica eso es más son cosas que mitología no locales mata quería elegir el lugar no 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 exactamente no mata lo que ya te he dicho que no sé si te lo he dicho a ti o te lo he dicho antes mata lo que quería que la escultura estuviera cerca del mar es lo único que me dijo pero es verdad que cuando llega aquí le gustó le encantó la ubicación claro que sí bueno ese testero del polideportivo no no la verdad pero bueno sabíamos que ese testero no le iba a gustar a mata pero claro cerca del mar no podía ser al final de la calzada ya me diréis aquí es un escaparate de Sanlúcar aquí todo el mundo que viene a Sanlúcar pasa por aquí entonces y además es un sitio que está cuidado que está cerca de la de la civilización entre comillas no digamos no sé que era un sitio adecuado aunque Elizabeth y yo sabíamos que que él ese muro no le iba a gustar ni a nosotros tampoco claro también es verdad que esos dos pinos que ahí eran una cosa y cuando aquí yo cuando se era un dos pinitos de un metro de altura y esto tenía como fondo el mar luego los pinos no pero si si hubiera dedicado a esto la atención esos pinos pues a lo mejor no tenían que estar ahí y si una buena iluminación muchas cosas alguna atención si ya nada más vamos a ver es atención a una obra que es la pieza más importante del arte contemporáneo yo diría que de arte contemporáneo de las piezas más importantes que hay en Andalucía no solamente en Sanlúcar porque si sabemos quién es Roberto Mata y sabemos cuál es su generación su procedencia su currículum su obra yo señores vamos yo a mis amistades que vienen a Sanlúcar los traigo del monumento a Mata yo no sé quién está oyendo o viendo esto pero animo a los saluqueños y a las saluqueñas que vengan a enseñar el monumento a Mata porque es una pieza que merece la pena claro claro que sí bueno continuo con lo que estaba diciendo cuando yo tenía este trabajo en mano pues le propongo a a la imprenda Santa Teresa pues sacarlo mira que de esto no se ha hablado nunca de aquí no ha salido en tu revista fueron reticentes mira qué quiere que te diga esto exactamente digo bueno pues de eso se trata si digamos explicamos de qué va esto esto pues a lo mejor se la gente se lo quiere un poquito más lo ama un poquito más hay que conocer para amar exactamente bueno bueno venga tráeme los tíos así me lo dijo coincidió fíjate lo que es que el hijo de José Carlos García Rodríguez trabaja joven pues como su primer trabajo él había hecho un trabajo sobre la sobre la expo y su padre le dijo mira pues estaría bien que tú sacaras también un artículo y coincidimos sin ponernos de acuerdo para nada él por un lado yo por otro y coincidimos en ese mismo año para la revista que me lo dijo ¿de qué año la revista? de hace tres años 2012 pues si alguien quiere consultarla la revista de San Lucas del Verano este año ya estoy ¿eh? este año has hecho algo también en la revista de este año sí este año he hablado del barco de la Roja no pero del monumento no es este año no este año he hablado del barco de la Roja un momentito que aquí quieren también hablar mira que yo me gustaría aprovechar este momento porque esta circunstancia que se está dando reivindicativa con respecto a este magnífico monumento que no conocíamos bien que no nos ha estado interesando nunca desde que hace más de 20 años que se puso entonces este es un momento muy bueno para mira como aquello de no hay mal que por bien no venga se va a enterar todo el pueblo de San Lucas y todos los que nos escuchen y todos nuestros seguidores en los facebook se van a enterar de esta joya que tenemos aquí y esto nos está dando mucha satisfacción que a lo mejor es el momento magnífico que todo hay que aprovecharlo y ahora que lo conocemos ya lo queremos por lo tanto hay que divulgarlo más y yo estoy muy agradecida de la gente de las poquitas personas que lo difundieron en su momento entre ellos Juan José que es el que nos está impulsando ahora él nos está impulsando yo lo sigo a él a pies juntillas porque lo merece porque no para y aquí estamos todos porque él nos insiste y ya ya no nos hace falta porque ya somos inercia pura todo así que aprovechemos este momento y tenemos una obra de arte que tenemos que disfrutar y cuidar muchas gracias Pedro muchas gracias Juan José por la información que nos ha dado que nos ha encantado conocerla porque seguro que la mayoría la desconocíamos gracias ¿cuántos años cumple Roberto Mata? 104 cumpliría para nosotros eternamente agradecido felicidades cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños Roberto Mata cumpleaños feliz feliz alej abraz feliz abraz feliz abraz 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 abraz